Los detalles del operativo realizado por la Dirección de Antinarcóticos fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el día de ayer, miembros de antinarcóticos se trasladaron al municipio de Villarribas, lugar donde opera un punto de 20 y distribución de droga, propiedad de un tal Memo. Y estos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida, resultando detenido Delvis Antonio de Jesús, 36 años de edad, quien reside en el sector El Indio del municipio ya mencionado, por el hecho de ocuparse de tres porciones de un vegetal verde, de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 8.2 gramos. Luego procedieron a impresionar el lugar, ocupando a cuatro pasos de distancia de donde se encontraba el nombrado Delvis. La cantidad de 10 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 190.9 gramos. Para NTN, tu noticiero regional, Joanny Paulino.